qué tal jóvenes cobay en la materia de filosofía bien estamos en su vídeo número 3 de este segundo parcial y vamos a ver cuál es el tema vamos a compartir la pantalla y aquí tengo una carpeta que realice para ustedes filosofía aunque está la presentación power point y vamos a seguir avanzando con estos personajes que los les llamo personajes porque ustedes como ya hemos visto además de ser filósofos eran periodistas eran profesores que tenían otras carreras no no necesariamente sólo se dedicaban a esa parte de la filosofía o sea para mí eran unos grandes personajes hemos avanzado en la historia y nos vamos a actualizar nos vamos acercando a lo que es la actualidad entonces aquí las lo que son las filosofías del siglo 20 este es un colegio muy famoso escuela de frankfurt donde ahí hubieron varios personajes varias personas muy importantes en ese momento este colegio sigue siendo muy famoso obviamente ya nacieron otros ya hablando del mundo actual como puede ser en francia en inglaterra de éste sabían pero aquí nació como el término general teoría crítica por algunos de los que estudiaron ahí y designada aquellas teorías que son críticas del capitalismo y de la dominación como un término más específico teoría crítica refiere al trabajo de la escuela de frankfurt y ahí la pueden ver escrita de esta manera y también en notas diapositivas y ustedes pueden checar en libro o en internet se escribe de otra manera iguales es correcto y particularmente teodor adorno es su apellido max o hermer juger haber más herber marcuse entre otros vamos a ver algunos de ellos recuerden que en el libro tienen varios de estos filósofos de estos personajes y poco a poco vamos a ir a avanzar de hecho ya avanzamos con varios personajes pero ya en la actualidad este ya son otros nombres más actuales sólo como referencia de la página 131 a las 135 del libro de texto el libro de ustedes es lo que estamos viendo en la actualidad muy bien ahí está por ejemplo no les puede de frankfurt fue una escuela alemana de teoría social y filosofía crítica asociada al instituto de la investigación social de la universidad de goethe de frankfurt bien que este es el el con el edificio obviamente ya tener bastantes años pero allá lo importante es que hubieron estudiantes muy destacados y que aportaban muchas ideas y para esa época pues no era tan tan fácil el imponer una idea o el dar una crítica a determinado movimiento que hubiese en ese momento no aquí son algunos de los que como este de apellido adorno jorge y mer es otro haber más haber más dice los europeos nos encontramos ante la tarea de lograr un entendimiento intercultural entre el mundo del islam imagínate que fuerte en ese momento y ellos podían de alguna manera lanzar alguna crítica acerca de ello el progreso amenaza un aniquilar el fin que debe cumplir la idea del hombre eran sus pensamientos eran sus ideas y estaban muy firmes en esos principios eso ahí se los tengo adorno de apellido lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano se hunde en un nuevo género de bárbaro sí era eran los pensamientos aquí hay otro que de hecho pues mencionamos algo de él en la diapositiva anterior en este caso este señor el 7 es un filósofo alemán él se nace bien en este lugar tan alejado el 11 de septiembre y el 6 de agosto del 69 o sea no está tan lejano fallece él escribió sobre la sociología la psicología la psicología la psicología la psicología lo que les comentaba al principio de este vídeo que a veces esté más ahí de filósofos pues él además era escribía sobre la sociología psicología musicología quien quien se debe imaginar que hasta en el área de música él podía escribir podía opinar podía decir y esto era muy interesante y siempre estamos hablando de la teoría crítica y él fue uno de los máximos representantes de la escuela de frankfurt uno uno de tantos porque son varios aquí hay otro personaje más más por heimer él por ejemplo un filósofo psicólogo sociólogo y judío alemán conocido por su trabajo en la denominada teoría crítica siempre ellos estaban en esta por eso son varios hay un grupo de ellos desde estas personas que se dedicaron a lo que le llaman la teoría crítica como miembro de la escuela de frankfurt de investigación social o sea además era investigador además de sociólogo filósofo psicólogo y era era un personaje muy importante y él fallece en 1973 el anterior en el 69 o sea son más o menos contemporáneos son de de la época por supuesto que se conocieron en su momento y ellos son los que opinaban y decían pero mayormente de ese colegio de ahí salieron muchos de esos personajes de este colegio de frankfurt otro personaje importante herbert marcusa este de origen judío atracción por la política filosofía de friburgo y berlín permanece en friburgo hasta 1933 entre institutos de investigación sociales fue investigador como el anterior que les mencioné investigador asociado de la universidad de frankfurt volvemos a lo mismo son de ese mismo colegio de la teoría freudiana represión permanente de instintos a una pausada y además regida por la cultura esto y otro obviamente en el en el libro en el libro de texto de ustedes de filosofía viene un poco más explícito todo esto eso simplemente brevemente hago abro el preámbulo de quién es donde se estudiaron más o menos ubicar la fecha no no sé si de nacimiento o cuando falleció o cuando hizo un acontecimiento interesante aquí por ejemplo quiere llegar ahí nos comenta por ejemplo la puerta de la felicidad este es un pensamiento este es un pensamiento de él como varios de ellos tenían sus pensamientos y si se dan cuenta desde que empezamos a hacer cuando empecé a realizar los los vídeos tutoriales o vídeo informativos ahí les iba yo comentando para mí es muy importante sus pensamientos no todos algunos les pongo uno o dos pensamientos en el libro a veces hay algunos también pero cuál era lo que tenían firmeza en su pensamiento era su opinión y podrían estar sí o no de acuerdo quien las personas de su alrededor como pasa en la actualidad simplemente defiende defiende tu pensamiento lo que tú sin imponer eso se lo he dicho en vídeos anteriores se los vuelvo a decir nunca traten de imponer sus ideas si yo predico determinada religión hay que respetar y cada quien selecciona si yo estoy en determinado colegio y ese es el mejor porque no no cada quien selecciona algún colegio y ahí va a estudiar determinar ya sea primaria secundaria prepa universidad maestría etcétera entonces respetar lo que los pensamientos pero no tú vas imponer y decir esto es lo mejor porque yo creo que bueno te lo respeto tú lo crees así felicidades qué bueno qué gusto y los que estén de acuerdo contigo adelante entonces por ejemplo él tenía un pensamiento desde la puerta de la felicidad se abre hacia adentro hay que retirarse un poco para abrirla si uno le empuja la sierra cada vez más acá lo interesante y esa es una opinión mía nada más dice la puerta de la felicidad se abre hacia adentro acá es muy interesante porque recuerdo que cuando un periodista en una en una entrevista en la cabina de la radio se los comento porque me llevó a recordar eso me dicen tenemos aquí un personaje en la cabina de la radio el cual muchas veces nos lleva a visitar y enfrentarnos a los demonios que tenemos dentro y nadie quiere verlos mejor los evaden huyen y nunca van hacia ellos él es luis veidia el escritor menos me olvidé de guau porque dijeron eso de miedo rápidamente me di cuenta que quería decir que en las reflexiones que escribo buenos libros en los pensamientos que tengo en cuestión poemas los míos son poemas entonces trato de que tú intentes ir hacia adentro de ti de tu ser de tu pensamiento de tus emociones ahí es cuando te vas a encontrar ahí es cuando vas a saber muchísimo más de ti porque nosotros siempre estamos en la búsqueda en lo exterior si yo tuviese un automóvil sería muy feliz si yo tuviese siete casas sería muy feliz y no quiero decir que todo lo material no sea bueno claro que lo es poco a poco lo vas consiguiendo trabajando etcétera ese es otro tema pero el viajar al interior el saber realmente cómo somos y los demonios que dices cuando de repente lo que comentaba el periodista conductor de la cabina de radio cuando me presentó era eso o sea me decía con tus libros tratas de que nos adentremos a nosotros mismos en tus poemas en tus textos en tus cuentos juveniles etcétera entonces él imagínate este simplemente es un comentario y lo digo porque si lo hago porque yo personalmente lo hago y lo he hecho desde las secundarias de la prepa y hasta ahora sí porque no creo que porque ya tengo una carrera porque soy un adulto no me siguen enfrentándose a mí y dicen a ver realiza esto vas a escribir otro libro lánzalo tienes 6 pero puedes tener 7 u 8 de qué vas a hablar de qué tema te vas a enfrentar a la gente etcétera es una manera de hablar conmigo o de viajar a tu interior y ahí van a salir todos los temores mejor no lo hago que van a decir me da mucha pena eso son los miedos sí entonces a mí desde primaria secundaria y prepa no me importaba en el sendos que no los tengan ya entonces nació sin miedo no por supuesto que los tengo soy un ser humano tal como todos los que habitamos en este hermoso planeta tierra pero acá lo importante es cómo te vas a enfrentar hacia ti o cómo te vas a conocer mejor así que cómo vas a viajar a tu interior y conocer todo y lo que haya que arreglar un poco hazlo a lo mejor es muy impaciente pues trabaja en ello ya descubrirse que eres muy impaciente todo quiere rápido que en dos semanas ya se realice eso que en un mes por favor a veces va a pasar un año y todavía no se realizaron determinada situación ejemplo la preparatoria en un mes la lograron en dos meses tiene que pasar tres años o más puede ser que en el camino a lo repetiste un semestre etcétera cada quien tiene una historia diferente sí bien entonces toda esta plática es de la puerta de la felicidad se abre hacia adentro hay que retirarse un poco para abrirla si uno la empuja la cierra cada vez más esto es lo que a mí me llevó a pensar a filosofar porque más que nada este tipo de materia es lo que a mí me fascinaba esta materia en la preparatoria y me encantaba como cuando ellos ya se los he comentado que en este caso el filósofo el maestro e investigador respeto milán era mi profesor ahorita ya hay una preparatoria que se llama respeto milán pero en la preparatoria número uno de la wadi yo estudié ahí y yo tenía directamente a este señor que era un investigador filósofo escritor maestro etcétera entonces era bien interesante el haber tenido esta oportunidad muy bien la categoría fundamental del existencia y existencialismo introducida en la terminología filosófica por kierkegaard se extiende por existencia el ser interno él habla mucho del ser interno como lo ven en como lo leímos ahorita y me puse a filosofar un poquito con ustedes dice el ser interno aprendido por la conciencia del hombre ser distinto de la existencia empírica que no es la real y así podríamos seguir pues si tuvimos una clase por ejemplo cuando hay las clases presenciales es cuando por ejemplo algún alumno yo pienso que estoy eso y no es para discutir o sea no es para pelear sino para expresar tu pensamiento a un detalle corte que lleguemos a la parte de la tarea así como yo expresé un pensamiento y podría yo hacer una frase tengo una frase que utilizaron mucho en una universidad que es ella que dice si el fracaso no es más que una bella experiencia en tu camino fugaz de louis 20 sí porque todos tienen mucho miedo al fracaso no se voy a fracasar no bueno es una experiencia nueva que vas a tener entonces hazlo sí el fracaso simplemente el fracaso no es más que una bella experiencia en tu camino fugaz en tu camino fugaz porque no sabemos cuánto tiempo vas a estar aquí uno tiene la oportunidad de estar 15 años 20 años 20 años 50 70 no lo sé no lo sé y no hablo porque existe esta pandemia y el virus hablo en general si tenemos un lapso de tiempo en esta vida cuánto va a hacer no lo sabemos si estás con esta situación de pandemia ya nos dimos cuenta que a veces muy joven de repente ya dejas de estar o no importa la edad cronológica sino que de repente acaba tu lapso de tiempo pero intenta todo lo que desees hacer bueno a todo esto eso simplemente es una frase que realicé quiero que ustedes realicen una frase no les dé pena por eso estamos platicando que ustedes de su mente no tiene que rimar no es no es poema ni ni verso ni nada es simplemente es un es una frase que quiero que ustedes realicen en la vida de la naturaleza lo que ustedes desean y después me la expliquen así como ya les expliqué porque dirán el fracaso no es una bella experiencia como que el fracaso que le pases de maestro luis 20 claro que le pases de ese escritor o que le pases de señor bueno simplemente creo que no está en acuerdo o simple yo tengo que respetar simplemente es porque ellos piensan diferente no no pasa nada bien igual este personaje dice la vida deja de tener significado en el momento en que se pierde la ilusión de que es eterno este sartre esta apellida considera que el ser humano está condenado a ser libre es decir arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida sin excusas aunque admite algunos condicionamientos culturales por ejemplo no admite determinismos concibe la existencia humana como existencia consciente este filósofo sartre de apellido era escritor era novelista era dramaturgo imagina describía obras de teatro activista político biógrafo y crítico literario francés exponente del existencialismo y del marx y se dan cuenta por eso de vez yo les digo más ahí de filósofo les digo estos personajes porque representan mucho hacían bastante bien pues en la tarea ya saben ustedes que como siempre van a tener que hacer la portada y de ahí ahí les entregué el word ahorita ahorita lo vamos a ver cuando va a ser la fecha límite 30 de abril el viernes siempre en 7 de la noche máximo la mayoría de ustedes me entrega antes gracias muy bien para que sigan acumulando su puntuación ya saben cómo cerrar su documento bien quiero enseñarles voy a cerrar este ver esta presentación powerpoint pero tengo aquí el word que también se los voy a adjuntar en el classroom en el aula virtual vamos a ver que se abra y y ahí es donde bien aquí está aquí me van a hablar la otra vez después que le dije bien líneas esta vez con ocho líneas es suficiente mínimo si quieren abarcar 10 líneas 12 líneas es correcto pero por favor menos de 8 no o simplemente te bajaría un poco de puntos ahí están los personajes que quiero que por favor me hable están en el libro al principio vieron las páginas de las cuales abarca esto este este vídeo de las 131 a las 135 de su libro de texto y ahí están ahí pueden verlo a esta max está el marco se está estar tres y son uno dos tres cuatro cuatro estoy marcando personajes los filósofos esta es correcto y acá yo les pongo en la parte de abajo dice un personaje un pensamiento perdón pero un pensamiento personal de la vida o de la naturaleza explícalo lo que desees entre líneas haces primero no entre líneas todo primero haces tu frase tu frase puede ser en una línea en dos líneas lo que tú desees de la vida de la naturaleza de tu vida como estudiante lo que tú quisieras así como hicieron estos filósofos me interesa ustedes un pensamiento de ustedes no los filósofos bravo ya hicieron su labor pero ustedes quiero que participen así como como si fuese de unos filósofos unos pensadores con lo menos por lo menos son los grandes estudiantes de bachillerato que ya casi están en la recta final no ya casi están en la recta final y este ya después que escribas tu frase como yo lo escribieron en su momento lo que quiero que por favor me expliques ese pensamiento que es para ti si así como yo hice en mi frase el fracaso no es más que una bella experiencia en tu camino fugaz eso es lo que yo pienso pero después yo les expliqué qué quiere decir sí porque si no cada aquí y cada quien va a pensar algo bueno es correcto porque son libres de pensar lo que deseen simplemente voy a dejar de compartir la pantalla ya muy bien ya estamos aquí entonces eso quiero que hagan por favor tienen varios días para realizarlo y pues les deseo como siempre mucha salud realicen su frase es muy importante que ustedes participen en así como ellos como los que vemos en el libro de texto en los libros de filosofía y demás ustedes también pueden pueden realizar una frase que piensen en algo que les agrade de la vida de la naturaleza de la escuela una frase que dijeran bueno esta frase yo la hice claro que sí pero que estén convencidos de esa frase y que la defiendan de qué manera yo pienso esto porque y abajo me lo explican en unas líneas ahí les dije cuántas me explican esa frase yo creo que es esto porque y me explican esa es su tarea de esta es la tarea número 3 el vídeo número 3 y estamos en el parcial número 2 muy bien pues yo me voy a despedir de ustedes me da mucho gusto de que estemos en contacto a través de estos vídeos vídeo tutoriales o vídeo informativos donde vamos a avanzar un poco a poco de su libro de texto filosofía y ustedes que están en sexto semestre yo soy el maestro luis veitia es de la materia de filosofía y me despido les deseo mucha salud como siempre hasta la próxima